... Bueno queridos amigos, pues como cada día... ...aquí cocinamos todos los días porque hay que comer todos los días... ...mejor, peor, porque hay que comer todos los días... ...bueno yo tengo hoy aquí un invitado, jovencísimo... ...un chiquillo como ya digo, amigo Luis... ...muy buenas... ...de profesión ya cocinero, tela marinera... ...y que nos vas a hacer qué... ...bueno mi pasta a la provenzal... ...pasta a la provenzala, ¿y con qué ingrediente? ...pues tenemos pasta, queso roquefort, lomo de cerdo... ...cebolla y un poquito de leche y orégano... ...con un toque de aceite de sésamo... ...de sésamo... ...pues todo tuyo... ...quieres que te ponga... ...claro, aquí estamos cociendo los macarrones, la pasta, ¿no?... ...tú ya puedes... ...de acuerdo... ...tú ya puedes... ...coge aceite de manzano... ...aceite de manzano que tenemos aquí en nuestra tierra... ...y tú ya dale caña a lo que tengas que darle... ...vamos a bajar el fuego este... ...póngelo para marcar... ...filet de ternera... ...ya está... ...y esta que vaya a ir viendo aquí... ...vamos a coger los filetes de ternera... ...de cerdo, que diga... ...y nada, cuando el aceite esté caliente... ...pues los vamos a echar para marcarlos... ...y quitarles la grasa... ...muy bien... ...mientras lo vamos a salar un poco... ...un poquito de sal... ...pimienta no me pone... ...pimienta, claro... ...ah, no me entera yo... ...que a mí me encanta la pimienta... ...dónde está un lomo de cerdo sin pimienta... ...eh... ...además... ...la carne de cerdo tiene que estar un poco... ...claro... ...con bastante sal, quiero decir... ...hombre, salada no... ...quiero decir que... ...al punto... ...al punto, requiere que haya un poco de sal... ...mientras vamos a coger la cebolla... ...que tenemos por aquí... ...toma... ...para dicho... ...esto lo dejamos aquí... ...porque si ya se falta... ...o lo retiro ya... ...y la vamos a cortar... ...al juego pequeñita... ...porque no tienes que cortarte tú... ...no, no te preocupes... ...ah, así... ...alto a ver... ...bueno... ...estás trabajando ahora o bien... ...ahora mismo no... ...ahora mismo... ...me quiero ir a la universidad de... ...de cocina... ...pero necesito sacarme el bachiller... ...ajá... ...y tengo que quedarme a estudiar bachiller... ...así... ...le podemos dar la vuelta... ...esto le damos la vuelta ¿no?... ...sí... ...puro ayudarte un poco ¿no?... ...¿cómo?... ...que es por ayudarte... ...ah claro hombre... ...con la mano se puede dar la vuelta también... ...como tú quieras... ...exacto... ...aquí las cosas... ...en vez de coger un tenedor... ...así... ...y es una buena excusa para lavarse las manos también ¿no?... ...es que hay universidad aquí en Murcia de... ...no... ...esta universidad está en el País Vasco... ...que la... ...la han abierto... ...eh... ...bueno... ...todos estos... ...Arzac... ...Arguiñano... ...todos los... ...los grandes... ...los punteros de la cocina... ...ahora mismo... ...nada... ...esto lo repasamos un poco... ...para que se quede fina... ...entonces te tienes que ir allí a... ...hacer los estudios ¿no?... ...sí claro... ...tengo que quedarme aquí haciendo el bachiller... ...dos años... ...para poder entrar a la universidad... ...porque con grado superior no... ...no... ...no puedo entrar... ...y nada... ...pero bueno... ...todo sea por la cocina... ...bueno... ...también es verdad que... ...todo sea por un trabajo... ...porque los trabajos... ...de la cocina... ...la hostelería... ...tú sabes que... ...vamos por lógica... ...están bien pagados ¿eh?... ...ya... ...pero también es verdad que tiene que gustar... ...es un... ...es un trabajo... ...que tiene que gustar... ...si no... ...no estamos haciendo nada... ...como tú vayas a trabajar a la puerta... ...a un sitio donde está de cara al público... ...malo... ...la cocina que es una profesión tan... ...sacrificada... ...es una profesión... ...digamos que... ...que necesita mucha hora... ...un viernes... ...¿quién le apetece estar un viernes cocinando?... ...a uno que le guste la cocina?... ...esto es lo que vamos a hacer es... ...cogemos... ...separamos esto ya del fuego... ...y lo llevamos al plato... ...vale... ...y aquí me bajas el fuego por favor Juan... ...te lo bajo ¿no?... ...sí... ...baja el fuego... ...que vamos a rehogar la cebolla... ...te voy a mandar a la cocina Selemo... ...ahí en el Polígono Industrial de Alcantarillas... ...para que haga un cursillo... ...de las vitrocerámicas... ...entonces de las cocinas... ...porque vosotros estáis acostumbrados... ...a trabajar en los grandes fogones... ...claro... ...y esto no lo enteráis... ...vale... ...eso es verdad ¿eh?... ...entonces... ...allí... ...al Polígono Industrial de Alcantarillas... ...y me haces un cursillo... ...de manejo de cocinas... ...que las tiene de todos los estilos... ...ah... ...sí da gusto por el final... ...con este tipo de cocina... ...de vitrocerámica... ...¿ah sí?... ...me gusta esto... ...¿esto qué es?... ...¿vitrocerámica e inducción fogón?... ...no no... ...esto es vitrocerámica... ...yo me pierdo... ...a mí me sacas del fogón... ...y me pierdo... ...no te aviento... ...que no eres tú solo... ...yo he tenido que acostumbrarme aquí... ...bueno... ...y ahora lo que vamos a hacer... ...es quitarle la grasa... ...a... ...al lomo de cero... ...¿quieres un tenedor y no te quemas?... ...eh no... ...no te preocupes... ...bueno, los cocineros dicen... ...hay callos en los dedos... ...eh... ...sí... ...y tanto... ...y entonces... ...esta grasa... ...no la vamos a tirar... ...lógicamente... ...eso nos faltaría... ...esta grasa... ...va a cocer... ...con la leche... ...y la cebolla... ...muy bien... ...yo te voy dando vueltas aquí... ...sí... ...bueno... ...yo mientras quiero también... ...hablarle un poquito... ...de los productos... ...agrocaper... ...¿eh?... ...de los productos agrocaper... ...que no tiene su sede... ...el águilar... ...y tenemos... ...pues el cal a la caparra... ...caparrones... ...cebollitas... ...ajos... ...con... ...el aceite... ...con... ...con... ...con orégano... ...eh... ...tiene aceitunas... ...lombardas... ...brócoli... ...bueno... ...hay una amplísima gama... ...eh... ...de productos que son... ...verdaderamente... ...valga la redundancia... ...deliciosos... ...que para eso se llaman... ...delicias... ...líder en producción mundial... ...ah... ...de verdad... ...bueno... ...esto... ...está bien ¿no?... ...claro... ...eso ya... ...está casi... ...entonces lo que vamos a hacer ahora... ...es cuando le damos aquí... ...ya la última vuelta... ...a mí siempre me gusta darle la última vuelta... ...cara está bien rehogada... ...la cebolla... ...ah... ...yo le digo rehogar... ...una... ...¿tú has observado alguna vez algún perro... ...antes de acostarse?... ...no... ...no tengo perro... ...bueno... ...pues lógicamente... ...los perros antes de acostarse... ...dan... ...vueltas... ...para que no se vea la vuelta que se acuesta... ...no... ...pues la última... ...lo había visto como... ...bueno... ...bueno... ...entonces procedemos aquí... ...ponemos... ...la grasa que hemos quitado al lomo de cerdo... ...pues la grasa es donde tiene todo el sabor... ...típico de cerdo... ...ponemos... ...por aquí... ...el roquefort... ...y nos acercamos... ...rápidamente la leche... ...pues si no el roquefort se nos quema... ...eso es verdad... ...le damos un poco de vuelta... ...para que empiece a fundirse el roquefort... ...te lo tengo a fuego muy lento... ...perfecto... ...yo siempre digo que las salsas... ...hay que hacerlas a fuego lento... ...eso está claro... ...eso no te quepa la pesadura... ...la salsa y todo... ...cuidado... ...no te pases... ...todas las cosas hay que hacerlas a fuego lento... ...eso de aquí te pillo aquí te mato... ...mala... ...no deja sabor... ...no, no, no... ...y ponemos la leche... ...aquí... ...ya tranquilamente... ...le damos un poquito más... ...ah sí, ahora sí... ...ahora vamos a darle aquí... ...un poquito más de... ...que hierva esto con alegría... ...de caña... ...y que hierva con alegría... ...justamente... ...vale... ...y yo mientras aquí... ...dándole mi amanejo con los... ...con los macarrones... ...que estos tendrán que estar... ...al dente ¿no?... ...al dente... ...vale... ...mientras tanto... ...vamos a coger el lomo de cerdo... ...y... ...lo vamos a picar... ...de manera que... ...como son macarrones... ...una... ... longitud... ...que sea parecida... ...con macarrones... ...pues no vamos a cortar... ...lomo de cerdo... ...y vamos a poner un lomo de cerdo... ...con macarrones... ...a mí eso no me gusta... ...o sea para que se mezcle todo bien... ...claro... ...aquí lo tenemos bien picado... ...¿qué lo vas a poner en tiro... ...o lo vas a cortar más pequeño?... ...en tiro... ...en tiro... ...como los macarrones... ...vale... ...como huele la salsa esta... ...madre mía... ...y el... ...y el... ...el queso roquefort... ...o el queso azul... ...como quieras llamarlo... ...madre mía... ...cuando yo estaba en Francia... ...así con una barrita de pan... ...este roquefort... ...so siete... ...y una botella... ...y una botella de vino... ...de aquel que tenía... ...que no tenía más de 9 grados... ...que te lo veas como al agua... ...te ponía allí en invierno... ...pare de que me estoy acordando ahora mismo... ...pare de que me estoy viendo yo allí mismo... ...con un trozo de roquefort de este... ...una barra de pan... ...la botella de vino ahí al lado... ...allí sentado... ...en un reparo... ...esto de cañes... ...o cipreses... ...mais... ...y a comer... ...y enseguida... ...a coger judías... ...y a lo que hiciera parte... ...los franceses... ...la verdad es que Francia es la base de toda... ...para mí ya... ...aquí nos vamos de... ...de beber vino francés... ...a hablar de la base... ...de toda la comida y la gastronomía... ...pero para mí la verdad que... ...los franceses... ...han impuesto... ...han instaurado la base de la... ...de la cocina... ...yo tengo que decir que sí... ...tengo que decir que... ...la cocina francesa... ...es muy buena... ...eh... ...muy buena... ...muy elaborada... ...pero en las casas mismas... ...no hace falta que te vayas a ningún restaurante... ...en las casas mismas... ...es muy elaborada... ...y la verdad que... ...tas estas mezclas de... ...de leche... ...pantequilla... ...crema... ...es que no me encantó... ...pero luego saca unos platos... ...sabrosísimos... ...eh... ...bueno, mientras esto... ...lo encarrilamos... ...como se suele decir... ...vamos a dar unos consejos publicitarios... ...y volvemos... ...ahora mismito... ...hele... ...está... Bueno Luis, pues aquí estamos. Aquí estamos liados, ¿no? Con nuestros macarrones, con nuestras pastas. Esto se supone que está allá, ¿no? Sí. Entonces este lo apagamos al fuego ya. Apaga el fuego. Este lo apagamos al fuego. Vale. ¿Y ahora qué vas a hacer? Echar esto ahí. Claro, ahora colamos. ¿Colamos esto, no? Sí. O lo sacamos directamente de aquí con una... Como tú quieras. Tú eres el experto. Espérate, vamos a traerlo para acá. Aquí mi pueblo dice, apáñate como puedas, ¿no? Pues eso vamos a hacer. Apañarnos como podamos. Y lo vamos a sacar con esto, ¿eh? Así no echamos agua. Ahí, ¿te lo pongo ahí? Sí, ponlo ahí. Ahí. Bueno, Luis, cuéntame algo, hijo. Pues nada, ¿qué te voy a contar yo a ti? Si yo todavía soy muy joven. ¿Qué te voy a contar yo a ti? Depende. Yo no tengo la carrera que tienes tú tan joven dentro del ramo de la escenería, ¿no? Si no, la verdad es que... La mía está ya terminada, ¿eh? He vivido otra época. Unos están acabando y otros están empezando. Gracias por el tallo, hombre. Pero, bueno, que es verdad, perdona la broma. Es cierto que la vida es así. Cuando unos bajan, otros suben. Ciertamente. Y ya está. Y desgraciadamente el que no llega al final de la escalera, como yo digo. Bueno, por aquí había uno. No te... Buena, tío, hambre. Ya está. ¿Quieres que te baje el fuego un poco? Sí, bájamelo un poquito. A ver. A ver si veo por aquí. Vamos a ver, por aquí. Aquí. Que no te queme, ¿eh? No, no, no. O sea, que no te quemas. Si no ponen la mano encima. Pero es que no veo. Ahora, ahora, ahora. Ahí. Ahí lo tenemos. Vale. Bueno, ya la llave, procede a quitar la grasa y los huesos que hemos puesto antes. ¿Qué estábamos? Vale. Pues nadie va a querer pegarle un bocado a esto y meterle... Pues no, en mi cabeza no pongas. Lo que pasa es que a la hora que es, como ha almorado tarde, vamos a echarlo aquí. Tú en mi cabeza no pongas, porque yo me lo como todo. A mí me encanta todo, todo. Hay un plato que me gusta muy poco y no quiere decir que no me lo coma. Que son las lentejas. Es curioso, ¿eh? Gran plato. Bueno, pero es que no sé por qué. En cambio, pues me las como estofadas, me las como guisadas, me las como... Bueno, en vez de poner arroz a un potaje, le pongo lentejas. Y aquí, perdóname que te interrumpa, porque vamos a meter la carne que la hemos dejado un poco cruda todavía. Que ahora tiene que cocer con la pasta. Vale. Y le bajamos más al fuego si quieres. Como tú quieras. Ahí. Y ya con el calociclo, además la carne se viene. Aquellos oréganos, ¿verdad? Sí, esos oréganos se los vamos a añadir siempre en el último momento. Es que hay que ver la gracia, por decirlo de alguna manera, que le da a todas las pastas, le da el orégano. Ese saborcito que tiene tan bueno, y la hierbabuena también, yo a veces le pongo hierbabuena. Sí, la verdad es que las especias son también la emoción de la cocina. Yo le digo que son la emoción. Porque si no, imagínate comerte una pizza sin orégano. O sin albahaca. O sin albahaca, exactamente. Albahaca que es la equivalencia a la hierbabuena. O a la ládega. Las tres cosas caben. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer, como aquí siempre yo pienso en vosotros, uso orégano seco, vamos, lo que es la hierba seca. Pues orégano fresco aquí es muy difícil de conseguir. La verdad es que sí. Hay que reconocerlo. Yo tengo mi huerta, pero claro. Y entonces os voy a dar un consejo. Para siempre estas hierbas son secas, tienen poco aroma. Si rompemos la hierba, suelta todo el aroma que tiene el orégano. Es como si tuviera recién seca, por decirlo. Justamente. Y mira como huele ya. Dime tú. No, no, si el aspecto ya no hace falta que siga. Eso está claro. De sal hemos puesto. Sal, ahora hay que ponerle un poquito. Un poquito, ¿no? A lo que tú quieras. Un poquito. Tú, tú sigue, tú sigue. Tú a mí no hagas. Es que yo me gusta probar las comidas. Si no las pruebo, no te gusta. Es verdad. Si no, a un cliente le da unos espaguetisosos, unos macarronesosos. No, 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 no. Luis, de verdad. Esta. Muchas gracias. Y eso que todavía no has probado, el último toque. Que es el toque de siempre uno, pues tiene un poco de aceite, en su casa aceite de sésamo. Y dice, bueno, voy a probar un poco a echarle aceite de sésamo. Muy buen aceite. Y en un momento, pues ponemos aquí un poquito de aceite de sésamo. Eso al final, prácticamente. Al final, sí, sí. Como si tuviera, decirlo de alguna manera, en crudo, ¿no? Justamente. Claro, el aceite de sésamo siempre en crudo. Oye, yo a mi nieto que le encantan los macarrones, a mi quete, yo le digo quete. Llama a Juan Diego, pero en el diminutivo le decimos, Juan Diego, quete. Que luego se enfada y dice, no me digas, quete. El otro día, porque conmigo nos llevamos así, entre comillas, nos llevamos bien, ¿sabes? Y llega ahí a mi casa, digo, bueno, digo, eres amigo mío. Dice, mira, déjame un par de días que me lo piense y después hablamos. A ver, mira el detalle que tuve. Dice, déjame un par de días que me lo piense y después hablamos. La verdad es que no estaba muy seguro, es, de que fuéramos amigos en ese momento. Pues nada, le damos las últimas vueltas a esto. Bueno, yo voy a darte un plato ya para presentarlo. Lo quieres grande, pequeño. Pues a mí la pasta me gusta comérmela en plato grande siempre. Esta, ¿no? Esta. Está mal, ¿no? ¿Qué quieres más? Pues... Ya está, ¿no? Claro, esa es. Y ahora como he estado ya contigo aquí alguna vez y sé lo bien lo que hay que hacer. Y el truco de poner para que toda la gente lo vea. Ah, amigo mío. Cómo te la sabes, ¿eh? Digamos que esto es ración para dos personas, fácilmente. Es decir, para ti y para mí. Pues sí, yo empezaría. De verdad que... De verdad que... Mmm, cómo huele, ¿eh? Bueno, pues ponlo tú allí de arregla todo. Lo pongo ahí aquí, hombre, sí. Ahí tenéis. Está riquísimo, ¿eh? No come el niño porque como quiere el plato, pero bueno. Es que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, que no tiene manera esta gente. Siempre está comiendo. Hijo mío, pues sí es la hora de comer. ¿Qué quieres que haga? Tendré que comer. Bueno, decirles que si quieren venir aquí a cocinar lo mismo que ha venido Luis. Tienen ustedes un teléfono en esta casa. Pueden utilizarlo, viene el correo electrónico. Al mismo tiempo lo puedo utilizar para el sorteo que hago todos los viernes de uno de mis libros, he querido decir. Todas las llamadas y correos electrónicos. Cogemos uno y al lunes siguiente aparece un pantalla en nombre de ganador o ganador. Luis, nos tenemos, como se dice, que marcha. Aunque no nos vamos a marchar, pero bueno, hoy sí nos vamos a marchar. Hoy sí. Vale, el otro día volvemos. ¿Quieres despedirte de alguien? ¿Quieres saludar a alguien? Sí, ya que estoy aquí en la televisión, nada, quería darle un abrazo a mis padres, que la verdad, sin ellos no podría haber llegado a estudiar cocina y siempre me han apoyado. Un abrazo muy fuerte. Bueno, eso ya es digno de un reconocimiento, como yo digo, y por supuesto que un hijo alaba a sus padres por haberle dado la oportunidad de ser algo de lo que él quiere ser en la vida. Yo también me sumo a ese saludo. Lo mismo que para toda la región de Murcia, limítrofes, allá donde nos ven, un saludo muy especial y ahí lo dejamos hasta otro día con esos macarrones. Pasta, pasta. Hasta la provinciana. A la provinciana. Ingredientes para elaborar pasta a la provenzal. Macarrones. Leche. Aceite de sésamo. Queso roquefort. Lomo de cerdo. Sal. Pimienta. Cebolla. Y orégano. Y orégano. Y orégano. Y orégano. Y orégano.